El gobernador formoseño, doctor Gildo Insfrán, en coincidencia con el cierre del ciclo lectivo 2011, dejó inaugurado en el barrio Eva Perón de la capital formoseña un innovador como moderno instituto pedagógico provincial, denominado Justicia Social, y desde el cual se pretende direccionar políticas tendientes a profundizar en la búsqueda de una mayor calidad educativa. De acuerdo a lo explicado por el mandatario formoseño, este instituto orientará su actividad principalmente hacia el desarrollo profesional del personal docente en sus distintas modalidades, la capacitación en materia de conducción educativa y la innovación a través de la investigación, la generación de conocimientos y el uso de la información relativa a la educación y otras cuestiones de alto interés provincial en el marco de las políticas públicas establecidas en el gobierno provincial. El gobernador aspira a que el Instituto Pedagógico Provincial se constituya en el órgano superior académico destinado al mejoramiento de la educación provincial, con centralidad en lo pedagógico y en el sistema de formación docente y demás cuestiones estratégicas dentro del sistema educativo provincial, así como la vinculación con la ciencia, la técnica, la tecnología y los requerimientos que plantea la nueva realidad socioproductiva local. Enfatizó a su vez que se trata de una herramienta imprescindible para la realización plena, integral, armónica y trascendente del hombre y la mujer, tanto en su esfera individual como comunitaria. El gobernador Insfrán reconoció asimismo que la educación es un hecho y derecho social porque permite a los pueblos configurar su identidad mediante la transmisión de valores y de conocimientos y el desarrollo de tecnologías con criterio de equidad en el marco de una conciencia nacional, popular, humanista y cristiana.